Continuamos en esta edición de TV Sur Noticias. Gracias por estar en nuestra compañía con Don Freddy Morera, que nos acompaña aquí en el set, el hombre fuerte de Frijoles Veracruz, porque es importante también en medio de toda esta situación hablar de los productores de estas empresas, 100% de nuestra zona. Como dice una de nuestras menciones en deportes, un producto 100% fresco y 100% de nuestra zona, como es Frijoles Veracruz. Don Freddy, gusto en tenerlo por acá y cuéntanos, la situación actual para ustedes como Frijoles Veracruz en medio de esta pandemia, ¿cómo está? Bueno, primero con todo un saludo y muchas gracias por la invitación a este espacio que siempre nos ayuda a visibilizarnos en el mercado y a nivel de zona sobre todo. Sí, esta situación para nosotros, pues en este momento complicado a nivel nacional, mundial, porque ya es una situación crítica, pero en cuanto a la parte meramente de negocio, para nosotros ha sido diferente, digamos, ha sido positivo, si podríamos decir, la parte de números. Las ventas han aumentado muchísimo, aquí es donde uno comienza a pensar de que es cierto lo que uno toda la vida ha creído, de que por el alimento debiera de hacerse más esfuerzo para mantener ese alimento en cada uno de los hogares y que cada país sea un poco, si podríamos decir, que velemos por esa seguridad alimentaria, porque nos pueden tocar cualquier otra situación, pero cuando se habla de alimentos, yo creo que eso está entre los primeros lugares. Entonces, en este momento, pues sí, nosotros las ventas se han aumentado, sobre todo con esta parte de la entrega de los diarios a estudiantes, entonces somos proveedores de, valga la redundancia, de otros proveedores que llegan hasta los centros educativos y pues los pedidos han sido, han sobrepasado, no sé, por decir algo, donde nos pedían 100 bultos, nos pueden estar pidiendo 800, una cosa así, entonces son pedidos muy, muy altos ya, más bien. Don Freddy, el tema importante de esa buena temporada, en medio de la pandemia, una buena temporada tienen ustedes, pero aquí viene reflejado también en el apoyo a las familias que componen la familia de Frijoles Veracruz, ¿verdad? Porque me decía usted que más de 20 familias se ven beneficiadas en este momento con su trabajo en medio de una situación de crisis. Sí, claro, eso es parte de lo que nos hace sentir bien, también en momentos de cansancio y de estrés, porque no deja de tener uno preocupación de poder atender a los clientes como se debe en espacios tan reducidos. Pero bueno, dentro de los objetivos de la organización siempre ha estado el de generar empleo, la zona nuestra es una zona netamente agrícola y prácticamente ahí o se es agricultor o se es agricultor, si no es agricultor no tiene otra opción, hay muy pocas opciones de empleo diferentes pueden haber y en este caso pues nuestra empresa está generando 20 empleos fijos y ahorita en esta temporada hay cerca de 6 personas más, más bien. Y eso pues a uno lo llena cuando uno ve que nos reunimos y uno ve la cantidad de personas en un pueblo de ese tamaño. Yo creo que no todos en este país tienen esa oportunidad de generar empleo, como le digo, tal vez no sean muchos a nivel de otras empresas, pero en la posición en la que estamos, en el lugar en el que estamos, generar empleo para que se puedan ver beneficiadas 20 familias o en este momento casi 30 familias, yo creo que a uno lo satisface bastante ver que ese objetivo se está cumpliendo y que esperamos seguir creciendo para que siga generando más empleo también la empresa. Don Freddy, el tema de la calidad del producto y el posicionamiento del producto también juega en una situación como esta? Bueno, ahorita en lo que es estos pedidos para los diarios, prácticamente se le pide a los proveedores, eso es lo que he entendido por medio del CNP, se le ha pedido que se abastezca principalmente de producción nacional, habemos varias organizaciones a nivel nacional que suplimos frijol en nuestra zona, también hay, no sé si hay cuatro más por ahí, en el norte también hay, en la zona de los chiles, en la zona de Upala, pero bueno, ahorita con estas cantidades yo creo que aquí es donde se desnudan las falencias que tenemos como país, no hay suficiente frijol nacional para abastecer esto, uno saca más o menos los números, no sé si andaré equivocado, me parece que escuché que eran cerca de 700, 800 mil estudiantes, no estoy muy claro con ese dato, nosotros en la primera entrega de diarios, si era una bolsa, consideramos que habíamos atendido 100 mil estudiantes, no sé los otros compañeros, porque ni tiempo tenemos de conversar en estos días de estos asuntos, pero no sé cuánto podríamos estar llegando a atender con producción nacional, no creo que hayamos atendido 300 mil estudiantes, no creo, entonces pues por supuesto que hay una gran cantidad que se está abasteciendo con producción importada, porque este país pues así es como está, está distribuido, que hay una producción nacional que abastece el 20% apenas del consumo nacional, entonces sí yo creo que en este momento pues uno ve la necesidad de que el país en tiempos de crisis, o en este tiempo que se está viviendo, debiera contar con un porcentaje más elevado, ojalá y nosotros como productores quisiéramos que fuera el 100%, que se produzca para el consumo nacional, pero si no es así, que al menos sea un porcentaje que nos dé tiempo de respuesta, porque una cosecha de frijol depende, si hoy comenzó a llover y podemos sembrar hoy, la tendríamos hasta dentro de cuatro meses prácticamente, entonces con la producción nacional no nos va a dar tiempo de respuesta, si tuviéramos que suplirnos con lo que hay aquí. ¿Siente que va a haber con sus palabras la posibilidad de desabasto en algún momento? Si usted me lo pregunta a mí, y con lo poco que uno maneja, eso es como decir algo diferente de lo que se está diciendo en los medios, en las autoridades superiores. Pero usted tiene la experiencia, la experiencia en el campo, dentro de la cancha, usted está dentro de la cancha, ¿qué piensa don Freddy Morera? Lo voy a decir así, sinceramente, yo si no me da miedo que el país quede en el caso de frijol, quede sin producción y en algunos otros granos básicos, yo entiendo las autoridades de gobierno, haya o no haya, yo creo que tienen que decir lo que están diciendo, porque si no se crearía un caos. Nosotros tenemos la esperanza de que la siguiente cosecha venga buena, pero aún y con esa cosecha buena, lo que se produce en agosto, que es la siguiente que podría salir a nivel nacional, es la de aquí, la zona de nosotros, la segunda de nosotros, eso, no sé, no alcanza para mucho, tampoco, si tuviéramos que destruirla a nivel nacional, no va a alcanzar para mucho. Entonces yo creo que aquí es, bueno, ahí, que exista en los mercados a los que se ha, se le ha echado mano, el mercado chino, que es de donde llega la mayoría el frijol negro, el mercado nicaragüense, que es donde ha llegado la mayoría el frijol rojo, Estados Unidos, que se trae también, pero aquí en estos momentos es donde uno, dice, bueno, vamos a poner a prueba las decisiones del país, mucha gente ha dicho que no es tan necesario producir, sino que el consumidor tenga la capacidad de comprarlo, de adquirirlo, es decir, que lo necesario es que usted tenga la plata, no tanto producirlo, pero en estos momentos yo creo que es donde se va a ver si es cierto eso o no es tan cierto, si hay un desabasto yo creo que podemos tener plata y qué hacemos si no hay comida. Don Freddy, esta situación como empresa, ¿qué enseñanza le deja a usted? Mira, como empresa es que uno quizás también se subestima un poco, yo creo que hemos luchado para crecer y en este momento, por lo menos en lo personal, a mí me deja mucha satisfacción, sobre todo dedicado 100% con la empresa para hacerla quedar bien y han sido jornadas muy difíciles, muy cansadas y yo creo que en esa parte, para mí lo que uno siente es que de verdad las personas podemos lograr mucho, podemos lograr mucho y a veces uno cree que no tiene la capacidad o que necesitamos más tiempo para desarrollar. O sea, sale fortalecida la empresa. Creo que sí, porque ahí nos estamos dando cuenta de que tenemos más capacidad de lo que quizás uno se imaginaba, como le digo, sobre todo con la dedicación, con el sentir la camiseta de la empresa, yo creo que los colaboradores de Frijoles Veracruz en lo personal, a mí me han dado esa lección, sentir que le pusieron, como decimos nosotros, que le pusieron las ganas y se sufrió bastante porque como le digo, fueron jornadas que quizás ni se pueden decir mucho, pero bastante cansadas y se ha logrado, o sea, no voy a decir que se logró el 100% en el tiempo que nos lo pedían porque, por ejemplo, para las primeras entregas de diarios había gente pidiéndonos cantidades considerables de frijol un viernes para que ojalá se les entregáramos un lunes y eso era casi que imposible. Sin embargo, así se le dio, se le dio seguido semana, no hubo domingo, no hubo nada y con jornadas bastante largas, durante, podemos estar hablando casi 15 días, después se da un descanso y otra vez volvemos con las segundas entregas, pero sí, yo siento sobre todo esa parte y pues que uno esperaría, uno esperaría que de aquí en adelante pues también la parte de producción se le direccionan más las baterías, que no lo veamos solamente como hay que hacer algo para aparentar, sino que en realidad el que dirija el país o los que dirijan el país, los que toman decisiones, lo analicen y vean de que esto no es algo como en algún momento se lo hacían ver a uno, cuando uno hablaba de qué pasaba en la eventualidad de que sucediera una guerra a nivel mundial y que bueno, y estábamos descuidando la producción y entonces a uno lo que le decían es que usted es fatalista, es que usted quiere vender una historia para que se le vuelvan los ojos a la producción y no, en realidad aquí producción hay, Argentina produce un montón de arroz, Uruguay, en China se consigue el frijol que usted quiera, en Estados Unidos ni para qué, pero bueno, hoy por hoy yo creo que cada uno de esos países primero va a sostener su abastecimiento y si le sobra y si le sobra para mucho tiempo porque no van a saber hasta cuándo van a volver a sembrar y si se van a poder producir las mismas cantidades tal vez nos vendan, entonces yo no quiero crear como le digo una visión fatalista pero creo que como nos estamos abasteciendo, como estamos distribuidas ahorita el abastecimiento nacional pues si nos debe preocupar, yo no creo que si como le dije anteriormente no estoy diciendo que produzcamos el 100% que para nosotros sería excelente pero no tan poquito tampoco. Don Freddy, recordar elementos importantes, es un producto 100% nacional, 100% nuestra zona, tiene dos cosechas a lo largo de todo el año, creo que eso son estandartes importantes y crea trabajo para familias de nuestra zona, estandartes importantes de Frijoles Veracruz. Sí, yo siento que eso es de resaltar, hasta el momento nos hemos mantenido de esa manera, esa generación de empleo, yo siento que, bueno, no solamente en el lugar de nosotros, pues hay mucha otra gente, por ejemplo, le cuento que nosotros desde que iniciamos con la marca en algunas ferias del agricultor de la meseta central, se le vende a algunas personas que en su momento no tenían un ingreso y ellos están vendiendo en esas ferias, entonces, por ejemplo, ya ahí se está generando para sede de personas que lo están utilizando para pagar sus estudios, para ayudar en sus casas, entonces, son cosas que es poquito pero que siento que va sumando, va sumando y eso es lo que importa, lo que usted acaba de mencionar, digamos, la producción nacional yo creo que debe valorarse, es difícil producir con producción 100% nacional, es muy difícil porque el mercado del importado llega muy cómodo, sin embargo, hay una, que le podríamos decir, una ventaja para la competencia, que por lo general el que importa tampoco es que si lo consigue barato lo va a vender tan barato, entonces, por ahí uno trata de andar compitiendo aunque sea con esas diferencias que hay entre producción nacional versus importada, andar compitiendo con precios que es muy complicado pero si tratamos de, en la medida de lo posible ofrecer algunas diferencias tal vez en calidad, eso esperamos, creemos que el darle rotación con las cosechas nacionales nos hace tal vez ir cumpliendo un poco esa expectativa de la parte de calidad y bueno, el esfuerzo que ponen los colaboradores para tratar de que no se nos pase algo que no le vaya a gustar al consumidor, pues yo creo que eso nos tiene que ir dando un posesionamiento un poco más fuerte. No, Freddy, muchas gracias por habernos acompañado y como siempre TV Sur Canal 14 es su casa. Muchas gracias a ustedes y la verdad que es un placer siempre estar aquí y como siempre lo he dicho es de la manera en que nos nos pueden ir conociendo porque pues en la calle yo creo que ya Frijoles Veracruz algo va sonando en el cantón pero queremos salir creciendo y para ojalá algún día de verdad podamos producir más que este 20% que estamos produciendo a nivel nacional y tener el mercado suficiente para crecer. Don Freddy Morera nos acompañó de Frijoles Veracruz en esta edición de TV Sur Noticias. Continuamos.